¡Suscríbete al canal! También lo vendí, vendí los bueyes, tú sabes que mi casa es alquilada, pero nosotros ya invertimos aquí más de 80 mil reales Ahora solo falta vender a tu mujer y a tus hijos, ¿verdad Irán? Amigo, y eso ya lo intenté, solo que no hubo comprador, ya no sé más que hacer ¿Cuánto crees que se necesita para continuar con esta obra? Irán, yo creo que con 500 reales podemos trabajar por una semana y con eso podemos avanzar bastante Hombre, 500 reales es mucho dinero, pero no te preocupes, voy a poner esto en manos de Dios, vuelvo después Hola Nido, necesito hablar contigo Claro, dime Tu ganado está muy lindo, al final del año ese ganado va a pesar 230 kilos Es un ganado de primera calidad Nido, en tu hacienda no estás precisando de mi trabajo Es que estoy necesitando hacer un trabajo de construcción y el albañil está parado Necesito comprar ladrillos, necesito comprar cemento, pero no tengo dinero, ¿no tienes algún trabajo para mí para que pueda continuar? Mira Irán, trabajo aquí en la hacienda no tengo, pero si te interesa, tengo un buey que hace más de un año que está perdido en el monte Si me traes ese buey te pago un buen dinero, ya mandé ocho nativos a buscar ese buey y ninguno logró traerlo ¿Y cuánto vale buscar ese buey? Te pago 500 reales Entonces separa ese dinero que hoy mismo busco ese buey Te encontré El animal era bravo y fue difícil amarrarlo con una cuerda El buey era mío y nada me haría desistir de llevarlo de vuelta Después de un año perdido en el monte, el buey volvió a su dueño Y yo no paré con la construcción de la iglesia Mi marido es una de esas personas que Dios separó para una misión especial en la vida Hace cinco años recibimos un llamado de Dios para construir la iglesia Está casi lista y será la más bonita de la región Piso de porcelanato, púlpito de mármol, bautisterio de cerámica, sueño y proyecto nuevo, notebook salita para los niños y toda la comodidad que debe tener la casa de Dios Hace cuatro años que nuestro Probadivet fue grabado Nuestra historia mostró cómo mi marido, Irán, trataba los asuntos del Señor Si era necesario, incluso ir a buscar un buey perdido en el campo para ayudar a construir la iglesia, el IVA Él aún es el mismo hombre determinado que ustedes conocieron Desde entonces he tenido muchos desafíos, pero no fue necesario ir a buscar otro buey Con la gracia de Dios estamos terminando la construcción de la iglesia La fachada ya está lista y falta poco para terminarla Deseamos que cada uno de ustedes esté dedicado a algún proyecto de la iglesia Pues esto fortalece nuestra vida espiritual Probad y ved Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas Que Dios les bendiga